hasta farruco se metió en los corridos vamos a ver luis r conríquez que cantó con el mismísimo el mismísimo puro peso pluma a luz r conrique y farruco me metí en el ruedo remix este es un tema móvil qué onda con esto hace nada que salió vamos a escucharlo me metí en el ruedo remix luce r conrique con farruco vámonos desde panamá 507 un abrazo a toda mi gente de méxico puerto rico y el mundo entero yo no para qué locura que va a pasar aquí así ha sido fácil llegar al juego que tengo no para nada que va a ser fácil está farruco con música cristiana me imagino no porque farruco ya no canta mundo porque ven feria no saben de dónde venza porque ven claro claro no saben dónde vengo de abajo con tanto esfuerzo cuánto he batallado en tener lo que quiero juan qué buena voz qué buena voz con rique me metí en el ruedo pero yo he sido inteligente y va con farruco los movimientos con la gente en este ambiente haciendo movimientos con la gente del ambiente vamos por dónde va la letra enero billete verde para moverme verde para moverme papi wow wow farruco hoy eso hoy eso no me meterme al ruedo gallery department por la familia papi marcas exclusivas buenas letras estoy viendo un farruco cantando cosas del mundo oye hoy eso hoy es una mesa privada tomando con quienes quienes son los malos buena letra vaya vaya me gusta ser rojo cantando estos corridos por eso ando caminando papi me gusta como mirando por tu serruco te no fuiste papi te no fuiste papi sigo adelante a pesar de mis caídas me gusta el mensaje hasta el momento va todo bien las tubas son tubas son tubas son tubas su compa lo hice recorri que el viejo y puro farro puro farro puro farro y echándole ganas compa pero qué está pasando farruco bendito sea el señor y acto que bendito sea el señor carteles 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 ese es el man del cartel vamos a verificar de nuevo vamos a verificar el tipo el duro el mero mero este es el este es el mero mero del cartel pues cartel music letra y estas son letras que le gustan mucho a farruco cuando estaba en el mundo porque me miraron que no tenía un peso ni un pedo a los manes de lujerre con rique la banda una troca vieja un carro viejo pues plena plena música retumbando la letra está buena hasta el momento ninguna para la brotilla yo me acuerdo de esos carritos él tenía uno así con el tema llegamos a la disco tú sabes que no está encendido él salió con una con una especie de estos son un carro para arena no para la arena pero pero bueno no sé si es que es el mismo carro es de él que viva jesús qué pasa farruco que es esto dios pone y te quita me le agradezco a la virgencita de sitios muy cristiano bueno 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 estos son temas controversiales porque farruco se mete una iglesia que no cree en santos y este va con sus santos no san juda está débil la virgencita y farruco no va a hablar algo de eso no es curioso curioso en detallitos a religiosos aquí ahí sí canto dios me toma de la mano porque está conmigo hasta el fin de mis días así es así una letra buena la vida me encanta farruco cantando corridos tumbados que flow por eso seguimos puro para adelante puro para adelante con los puros que son ahora sí vamos para arriba vaya louis que me gusta este final me gusta este final me encantó este final carbon fiber music carbon fiber music la empresa que patrocina farruco con cartel music ojo porque aquí hacemos reacciones artistas de carbon fiber music está trabajando farruco está facturando la 167 la 167 papi farruco farruco vas a regresar vas a regresar vas a regresar farruco al mundo que fue no te entendí papi y bueno luís r conrique genial hoy este vídeo me ha gustado mucho está sabroso espero que les haya gustado y nos vamos con todo con más reacciones si ustedes me lo escriben en los comentarios como siempre digo yo no gracias gracias